¡A eso lo llamo yo! ¡Una caída impecable! ¡Hala! ¡Soy una saltimbaki! Lice Lane informando en directo sobre la última moda, Harley Quinn. Todo el mundo quiere ser como Harley. Incluso el Capes and Coles Café ha decidido Harley Quinnizarse con su Batty Queen. Espío con mis ojitos a Chesa y Blavandido. No me hace gracia, Harley. ¿En serio? Pues a mí me parece divertidísima. ¡He disfrutado mucho de la caída! ¡Corre! ¡Chesher está huyendo! ¡Vamos a decorar! A esta habitación le vendría bien un poco de color. ¡Bomba de brillantina! ¡No! ¡Vamos! ¡La comida está lista! ¡Perdura liciosa! ¡Mis plantas! ¡Somos de lo que no hoy! ¿Por qué no oigo carcajadas? ¿Harley? Eso no ha estado bien. ¿Eh? Pero si estaba ayudándote a saciar tus ansias de aprobación siguiendo el método de la humillación humorística. Al menos nadie más ha visto el vídeo. ¡Exacto! ¡No hemos hecho daño a... ¡Oh, oh! Tenía activada accidentalmente la subida automática. Lo siento. ¿Harley se ha vuelto viral? Espero que no se le suba la cabeza. ¡Apartaos! ¡Abrid paso a la famosa! ¡Abrid paso a la famosa! ¡Abrid paso a la famosa! ¡Ah! ¡Esto te pasa por aparcar en doble pila! ¿Alguien ha hablado de cupcakes? ¡Hechos con amor! ¡Y azúcar explosivo! ¡Qué tontería! ¡Si podemos compartirlo! ¡Tienes razón! ¡Ven aquí! Como dijo una célebre jovenzuela... ¡Para la mena al pastel! Bueno, y yo no tendría que entretenerme si tú te adignaras a contarme un chiste. Vale, te cuento uno. ¡Toc, toc! ¡Uh! ¿Quién es? ¡Al suelo! ¡Que suelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que ha pillado el chiste! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veo tu guantazo, sombrilla! Y lo subo un derechazo bien dado en todo el jepeto. ¿Cuál de las dos ha ganado? ¿El ganado? ¡Ja! ¿Qué más quisierais, tortugas? Pero todavía queda Super Pastel de la Victoria, si queréis. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿Por qué tan seria? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chavales! ¡Si es que me trancho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es mi rollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!